¡Un salón! ¡A un salón! ¡Un salón! ¡Oye mi noda! ¡Oye mi noda! Para la calle no me sales, sola no me sale, sola mucho menos, sola se derroche en roya. Porque les pidas de la calle Caracas para un muchacho que le dice que te planta y que te quede mucha plata se lleva, la muchacha se la lleva para jugar para hacerle chiqui, para hacerle chaca, para hacerle chiqui, para hacerle chaca, para hacerle chiqui, para hacerle chaca, para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle chaca, para hacerle a, para hacerle e, para hacerle i, para hacerle u, para hacerle u, para hacerle a, para hacerle e, para hacerle i, para hacerle o, para hacerle u. Salud 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 Ay, Lola, Lolita Lvas Hoy Lorina Ven conmigo a casa, voy a enseñarte a visitarte Ay, Lola, Lola Ay, Lorita, Lolita Ay, Lola, Lola A specialarnos mucho mucho pueblo ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Aguan!